Hola Sibenauta, te habla Javier Martínez Estamos en el curso de proyectos PHP y MySQL Que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Sibenauta, video número 11 Ya habíamos hecho la parte de acá del cuadrito de solo anunciantes Vamos a hacer ahora a continuación un efecto de hover Sobre el botón Para ello vamos a dedicar este video Para modificar el botón que tenemos por defecto Y realizar las reglas de estilo Para que pueda intercambiar los botones Es el A-Hover Veamos entonces como vamos a realizar eso Bien Sibenauta, estamos aquí en Dreamweaver Ok Es para indicarte que acá en BTN En la parte de Centro, BTN, PNG, NoRepeat Vamos a colocar una nueva regla Y es la Cursor Y vamos a utilizar acá en Cursor Pointer Apuntador, verdad Veamos como se visualiza esto al refrescar Allí vemos que ahora cambia por una manito Que era lo que queríamos Es parecido a lo de la publicidad Y parecido también a cuando estamos en el menú principal Arriba, creado ya en los videos previos Entonces es importante aquí cambiar el cursor por Pointer Bien, regresando aquí a Dreamweaver Como te había dicho Vamos a utilizar esta misma regla que ves acá O vamos a utilizar Es decir La parte que corresponde al botón Pero para colocar el A-Hover Ok Vamos a colocarlo aquí abajo Y colocamos Dos puntos Hover Ok Entonces Vamos a abrir la llavecita Y cerramos la llave Aquí es donde vamos a colocar la regla Aquí Voy a utilizar Como Hover Verdad Así como dice aquí en btn Background Voy a utilizar Background Dos puntos Y voy a utilizar la url Que me va a llevar a Imágenes Y voy a utilizar el mismo Centro-btnpng Doy a url Aquí me manda avisos Voy a imágenes Y como ya dije Era centro-btn Verdad Escojo a centro-btn Aquí ves Que es el login Le doy a aceptar Y ahora Le coloco No Repeat Perfecto Ahora ves Cibernauta Aquí tenemos que cambiarle El nombre Centro-btn Vamos a colocarle Guión bajo Hover Ok Porque va a ser un botón Que vamos a crear Especialmente Control-S Voy a ir a Fireworks Aquí en Fireworks Tengo ya Mi botoncito Login Cargado Verdad Vamos a Guardarlo como Centro-btn-hover Aquí en www Del EasyWamp En avisos Imágenes Y se va a llamar Centro-btn-hover Le doy Guardar Bien Luego que lo tengamos Ve que Se llama Centro-btn-hover Vamos a subir Acá El zoom A 300% Aquí lo tenemos Verdad Entonces Lo que vamos a realizar Aquí Voy a escoger Aquí El Rectángulo Redondeado Ok Veo una cosa Aquí Si haces Click En la flechita Vas a tener Varias opciones Yo lo tengo Marcado En Rectángulo Redondeado Y eso es Lo que voy a Utilizar Ahora Vamos a Colocarnos Aquí Verdad Por Sobre Vamos a Tratar de Colocarnos Sobre La Imagen Es Es decir Ven Acá El Que nos Cubra Tanto El lado Izquierdo Como el Derecho Ok Más o Más o Menos Por Aquí Ok Luego Bajamos Y tratamos De Cubrir Toda la Parte De Login Aquí Aquí A mi Me sale Con Color Gris El Color Numeral 333 Yo lo Voy a Colocar De Color Blanco Ok Entonces Ve Aquí Con la Tecla Del Puntero Negro Verdad Te vas a Dar Cuenta De Que Podemos Moverlo Podemos Moverlo Izquierda Derecha Entonces Aquí Ve Aquí Casi No se Ve La Sombra Es Es decir Tenemos Que Quitarle Un Poco El Ancho Podemos Bajarlo A 42 Allí Si Verdad Entonces Ve Si Ven Ahora Están Tus Medidas Deberían Ser Si Tienen Más O Menos Algo Así Parecido A Lo Que Yo Tengo Acá 42 De Ancho 19 De Alto 4 En El Eje X Y 4 En El Eje Y Ok Ahora Ve Lo Que Voy A Hacer Voy A Colocarlo En La Parte Que Tiene Que Ver Con La Opacidad Voy A Bajarle La Opacidad A 45 Allí Se Ve La Opacidad Muy Bien Ahora Ve Cibernauta Esto Lo Estoy Haciendo Paso A Paso Cosa De Que Puedas Seguirme El Ritmo Ok Yo Necesito Colocar Acá Con La Herramienta Texto Necesito Colocar La Palabra Login Nuevamente Pero Si La Coloco La Puede Escribir Directamente Puede Que No Encaje Directamente Como Debe Ser En Cuanto Al Tamaño En Cuanto Al Zoom Que Tengo Ok Entonces Lo Mejor De Todo Es Irnos A La Plantilla Original Y Copiarnos El Login Y Sobre Escribirlo Aquí Eso Es Lo Que Vamos A Hacer Vamonos A La Plantilla Original Clic Acá Ok Si Entonces Estando Acá En La Plantilla Original Me Voy Y Selecciono Verdad A Login A La Parte Azulita Esta Que Ves Aquí De Login Ve Que Automáticamente Me Cambia A Texto Y Es Un Trebuchet Negrita Negrita Esta En Falsa Perdón No No Esta Negrita Pero Tiene 14 Y Esta En Color Negro Verdad Entonces Lo Que Hago Es Lo Siguiente Me Hago Una Copia Control C De Lo Que Es El Login Verdad Control C Ahora Me Voy Hacia Mi Botón Que Estoy Creando Centro Guión Bajo Btn Guión Bajo Hover Aquí Escojo La Herramienta Texto Verdad Me Coloco Sobre Lo Que Quiero Pegar Acá Y Le Doy Control V Pequeña Y Ahí Tengo El Login Verdad Entonces Ve Utilizo La Tecla Del Cursor Negro Para Marcar El Color Azul Este Borde Azul Que Ves Acá Y Luego Irlo Bajando Con La Tecla Del Cursor Hasta Ponerlo En El Lugar Correspondiente Te ve que aquí Respeto Tamaño Y Todo Verdad Aquí Allí Es Donde Va Verdad Entonces Por que Hago Esto Si Ven Auta Porque Recuerda Que Acá Le estoy Colocando Un Color Más Oscuro Porque Reduje Sobre El Botón Que Ya Tenía Reduje La Transparencia O La Opacidad Ok Entonces Le coloque Acá La palabra Login Traída Exactamente Con la misma Fuente Con el mismo Tamaño Con el mismo Zoom Bueno Lo que deberíamos Haber hecho Ok Lo más fácil Y lo más Óptimo Bien Luego que Tengo Mi botón Finalizado Verdad Voy a escoger La parte Blanca Esta parte Blanca Que ves Acá Ok Y la voy a Llevar Con color Degradado Lineal Ve que El se coloca Automáticamente Con un Gris Porque El va De blanco Hasta Negro Yo lo voy a Colocar De blanco Hasta Blanco Ok Y se ve Mejor Así Ahora Ve Ahora si Voy A tomar Todo el Botón Verdad Y le voy a Hacer lo Siguiente Modificar Y le voy a Decir Agrupar Ahora que Este Agrupado Ahora si Puedo Guardarlo Sin ningún Inconveniente Le doy Clic En Guardar Y el Quedó Almacenado Allí Veamos En Imágenes Aquí Tenemos Verdad A Centro BTN Verdad Que Esta En Gris Y Aquí Tenemos Login Que Esta En Un Color Blanco De Todas Maneras Como Esas Son Dos Imágenes Muy Pequeñas Verdad Eso Vamos A Verlo Mejor Funcionando En El Próximo Video Cuando Lo Incorpor A La Página Web Mediante La Regla De Estilo En Cascada T T ¡Gracias!